Para bailar Allí mis sueños crecieron Por eso en Cuba te quiero Por eso te canto a ti Cubita, la bella cubita La de La Habana preciosa La de Gamajo y hermosa La de la tierra de luna La de Marte el inmortal La de la sella de Cuba Ah, cubita cubita No me caes de cantar No es necesario partir A ti Cuba y conocerte Para poder componerte Bellas estrofas así Para poder escribir Estarían otras mil canciones Me he inspirado en los fregones Que recordamos aquí Cubita, la bella cubita La de La Habana preciosa La de Gamajo y hermosa La de la tierra bendita La de Marte el inmortal En la sella de Cuba Ah, aquí mi linda cubita Mat functions La de La Habana preciosa Y la de laorgüenza Y la de la iglesia Porque leerse ¡Un aplauso!